Los sueños que no supimos ser Vamos rebotando Pelotas de tramo Con esta tristeza que nos pierden Pero ya no me veo así Metra que están a suelo Demasiado, o cual madre ya es el mundo Que me encuentro con el del de suelo Metra que están a suelo Demasiado, o cual madre ya es el mundo Más bien, este hijo que está bien Pasando bien, está bien, a la vida No puede ser nada, a la tribuya No lo da, no lo sé ya de vos Y es la paz que está los más rancos No sé de vosotros Y es la paz que está los más rancos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!